Que transa hijos del Brian aquí trayéndoles un nuevo video les vengo trayendo un Minitorino está chingón el Torino los créditos son para la página Querétaro Mods Puro Gusto sin dama más que decir se lo muestro Gracias por ver el video Pondré un cumbión de su agrado Te voy a extrañar Música Te voy a extrañar Solo me queda llorar Ya es tarde lo sé No vuelves más Grupo Dragones rojos Música Siento por dentro un gran dolor Fui muro contigo No me envenen arreglo Pero que tú puso al pensar que me engañabas Te voy a extrañar Solo me queda llorar Solo me queda llorar Ya es tarde lo sé No vuelves más Música No vuelves más No vuelves más No vuelves más No vuelves más Música Música No vuelves más Música Música ¿En qué estarás? ¿En qué pensarás? ¿En qué te atarizcarás? Ya no me importa dónde estés, ni con quién estés, ¿en qué empezarás? Ya no me importa saber qué haces o si te sientes bien, si necesitas algo ¿En dónde estarás? ¿En qué estarás? ¿En qué pensarás? ¿En qué te atarizcarás? Saben que ese hombre no soy yo, quien tocará tu dulce piel Saben que ese hombre no soy yo, quien te hará la voz, quien te hará mujer ¿En qué estarás? ¿En qué pensarás? ¿En qué pensarás? ¿En qué estarás? ¿En qué te atarizcarás? ¿En qué pensarás? 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 ¿El ritmo sigue? Glar ¿Qué ritmo sigue? ¡Vamos! irrelevant La fauna V Есть Déjame chingo unos taquitos porque me dio un hambre de perro xd A ver negrito de que va a querer sus taquitos Dame dos de longaniza, tres de al pastor y uno de carne enchilada A su puta madre no me lleno pero bueno para el siguiente video destrairé los tardados la puta ambulancia del INSEXD Nos vemos adiós Gracias